Se trata de un programa para mejorar la empleabilidad de los sanjuaninos. Van a estar a disposición unos 50 cursos de distinto tipo para todos los rubros de la actividad económica, industria, comercio, agricultura, turismo, con muchas instituciones colaborando en el dictado de estos cursos. Se ha desarrollado una página web especial que se llama aprendertrabajaryproducir.sanjuan.gov.ar Ahí está todo el listado de los cursos para que la gente, a partir del próximo 12 de septiembre, una vez que ya haya revisado y se haya fijado qué curso le interesa, puedan empezar a inscribirse. Y esos cursos, una vez que se estén desarrollando, son cursos que van a estar con cobertura de costos a cargo del gobierno. Y la segunda etapa tiene que ver con la práctica profesionalizante para quienes hayan atravesado esa formación, con un aporte de 130.000 pesos a cargo del gobierno y un complemento que van a poder dar las empresas a quienes vayan a practicar en cada uno de los oficios en los que vamos a estar formando. Hay cursos para los 19 departamentos, efectivamente. Seguimos cargando, hemos estado, como les dije, hay casi 50 cursos. Durante esta semana se van agregando más cursos. En todos los departamentos hay posibilidades de acceder a distintos cursos. En la página web, quienes accedan ahí pueden filtrar por departamento y ver qué cursos hay disponibles o pueden filtrar por actividad. Si quieren, en la minería, en la industria, en la agricultura, pueden elegir los cursos asociados a cada actividad. ¿El gobierno se compromete a realizar el enlace con el sector privado para generar los puestos de trabajo genuinos? Claramente, ese es un trabajo que está haciendo la directora de formación y empleo que viene realizando estos cursos. En realidad, se vienen desarrollando ya desde el principio de la gestión. Se han desarrollado ya más de 20 cursos. Estos que estamos lanzando ahora son continuidades los que hemos venido realizando y estamos haciendo un enlace para que quienes se formen en estos cursos puedan a su vez poner en práctica lo que ahí aprendan en ambientes concretos, en ambientes reales, en ambientes empresariales. Eso le va a permitir al empleado tener la posibilidad de elegir nuevos empleados con personas que han sido capacitadas desde lo teórico y desde lo práctico.